Muy bueno chicos, estamos en un nuevo video de Minecraft, contad de hola, la segunda parte de la serie survival Encontramos diamantes y eso, si tengo 11, digo tengo, creo que cuantos diamantes tengo, oye saluda, saluda a los inscriptores Hola, den el like por favor, en este episodio venimos al Nether, vamos a ver el nuevo Nether de Minecraft En el Nether en el episodio, ay casi me caía Suerte que tenía el doce, por algo en el anterior episodio me lo puse, porque me iba a caer seguramente a la lava A ver, tengo 7 o 100, no sé, es tan poca Decime, decime que traiste eso, ¿cómo se dice? Madera No, no sé Porque no quiero hacer un cubo de agua Un cubo No traje Fue tu respuesta Si tú la querés la deberías de traer Si es que me olvide de traer Yo tenés cubo de agua Ah, voy a, ya que estoy voy a agarrar el carbón, porque... O sea, me falta uno de ociana y ya está ¿Tan rápido vamos a hacer el portal de arriba? No me lo puedo pegar Pero compa, creo que son muy rápidos haciendo las cosas Son como... ¡Flash! Y mi última ociana, me lo robaste No, no, yo no te la robé Me la robaste, sí, me la robaste Ah, sí, te la robé Sin pedanar Sin pedanar No, no, en su barrio Todavía Ni siquiera me di cuenta A ver, tenés un pedanar Yo tengo... Tienes un pedanar Va, parece que no sirve el hilo No sé No sé No entiendo ¿Para qué sirve? Para los arcos Ah, sí Y para hacer manas también Ah, sí Pero la lana no me gusta tanto Porque no sirve... Solo espera en las camas, ¿no? Uy, Agustadio, si pongo una ociana No, no, no ¿Qué haces, amigo? Está bien Esto Me sobran tres ocianas O la semana me sale encantamiento O debería de picar uno más Eh, Mateo Creo que no te deberíamos hacer el portal a la tanda Encontraste... En serio no picaste graba Si tenías perdonales Ay, cajime Pero ¿por qué? Sos muy inseguro Yo te quiero decir ¿Por qué sos muy inseguro? Porque no sé jugar tanto el manga No No voy a jugar, sí Bueno, tanto no sé jugar Algunas cosas no sé de Minecraft Como el terminal que es el que nos separa de gritar Otra cosa O sea, se tiene que casar ¿Puachos? Bueno, chulo, ya sale el malito perdonario En el episodio 2, ahora Vamos a salir de acá Ok Y vamos a sacar el... Vamos a entrar al nether No, aún no, aún no Aún no Vamos a hacerlo en casa El nether Pero ya hice el portal Ah, pero... Estás cargando en serio Tienes un incote de hierro O me pego una cachetada Ah, no me mates Ahora voy a tener que picar todo este portal Creo que puedo hacer un horno Sí, tengo un... Ah, pero no tengo madera Pero no tengo madera Ahora, ¿cómo nos vamos de acá, Padreón? Y... Vale, chicos Digan, digan si quieren que hagamos Nos pongamos en creativo para salir de acá Porque eso me la... ¡Ah! ¡Me... ¡Ostras! La araña... La araña... La araña... La araña a espalda... ¡Ah, WTF! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mío, qué es eso! ¡La araña volaba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La araña volaba! ¡Ay! ¡A mí me quedé! ¡Y! ¿Qué se pasó ahí? La araña se... Se huyó mal La araña se... A ver, me faltan dos bloques más A ver, ¿en qué...? ¿A dónde te vas en mí? No estoy buscando en la salida ¿Qué? Acá hay un cubo de agua Dije cubo de agua Pero iba a decir cubo de agua Pero dije cubo ¡Ay, mira! ¡Mir, te la digo arriba! ¡Oye! Bueno, andate arriba Y yo me quedo aquí como... Perdón, chicos, pero... Hay que hacer algo porque... Porque nos vamos a costar un... Igual, eh... Esto no es un mundo tan normal de suburbá y barriga Ven, te apague los agujeros Acá está mi preciosa cara, sabía la bomba ¡No! No me te pongas... Mateo, tienes que bajar primero para mí ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Mira mi carro! Este es el puente para subir para abajo, para arriba... ¡Está, ahora sí! Vamos a ver el hierro si se fundió Mateo, tenés un... ¡Tenés un caballo acá! ¡Ah! Mateo, tenés montura, ¿no? ¿Eh? No importa... Bueno, tío, tenemos caballos ¿Qué? Bueno, yo me voy a ir con el caballo... Vale, con Martín... 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 ¡Ah! Me asusté que en dos, tres... Pensé que se me fijó un bien con una... Arre... ¡Oh, my God! Mateo, empezamos con el arre... Arre... No, me gusta decir arre porque... Porque... Cuando decís... Yo tengo... Yo tengo el portal encendido... Vamos a enseñar, amigo... ¡Lugos mío! ¡Oh, Dios mío! Ya, me voy a poner el casco por ese caso... ¿Te gusta? ¿Vamos a buscar nederite? Espera, 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 espera... ¿Quieres que guardar? ¿Quieres que guardar? ¡Tenemos que guardar las cosas! Amigo... Voy a dejar la... Me voy a quedar con la... Piedra porque la... Jo, aparecimos en un lugar... ¡Oh, tú! ¿Dónde aparecimos, che? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No vayas al neder... No vayas al neder... No... No... Yo no puedo decir al neder... ¿No traes ningún neder? Este es el nuevo neder... ¿Dónde está? No hay árboles... Hay árboles... Hay un bicho ahí... ¡Ay! Me voy a llevar cosas de... Es el nero no sirve para nada... Espera, espera, espera... Me voy a hacer... Llevar botas de... De oro... Voy a hacer una plataforma de piedra... Para hacer... Para proteger el portal de las situaciones... Chicos... Tienes un... Algo... De oro... Eso ahí... Les voy a decir porque... Porque hay un nuevo... Monstruo... Que... Que si tenés oro... No te mata... Armadura de oro... Si tenés algo de oro... Armadura de oro... No te mata... Pero si no tenés nada de oro... Te mata... Me voy a hacer... Me voy a hacer algo en... Botas... O sea... Creo que voy a... ¿Qué vamos a hacer? Primero voy a hacer una plataforma de piedra... Para que no... Para que no... No... Espera... Para proteger el portal de las explosiones de los gas... 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 Casi me caigo en el aire... Me gusta la palabra de verdad porque parece un gas... O sea... Como esto... No... Eso... Eso no fue un pedo de verdad chicos... De... No... No fue un pedo... Un gas... Bueno... Chicos... Nosotros somos de Uruguay... Montepeteo... ¡Ah! Estoy haciendo algo... ¡Oh! ¡Cuidado! Yo quería entrar al Nede... No, yo no quiero entrar al Nede... En el Nede... En el Nede... No... Nunca entré al Nede... En Supervivencia... En Supervivencia... Le gustó la cruz... Lo que dice... si me crean a mí o crean a mateo porque ellos no saben porque no vieron cuando yo las calabazas pero voy a hacer una plataforma cerrada quiero ver si ya puedes entrar me da miedo ay no se me hace piedra ay Dios mío te ve es una plataforma de piedra estamos arriba de un océano de lava no agachate no apretes la ve como si no tenías un gas que se nos dispara como odio los gas no tengo flechas hay que hacer una plataforma cerrada para que los gas no nos disparen y no nos mueren le voy a dar el gas una chanchan en la cola me estoy muriendo de hambre en la vida real ahí estás maldito gas te puedo empujar no apagó el portal ¿qué? maldito gas tengo el mechero perdón perdón te odio no apagó el mechero estoy muriendo todo con fuego lo bueno de lo fácil es que no rompe el arco me quemé ay Dios mío amigo te traes piedra por favor cobblestone yo te voy a traer piedra dame cobblestone odio el arco pero con el arco en la mano vas a hacer esas porquerías y yo no sé ufa 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 ¿dónde está mi piedra? voy a hacer una plataforma adictalo otra vez para seguridad traeme piedra por favor yo te dije que piedra no tierra ni esas cosas raras no 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 se voy a tener que venir yo Elena yo voy a llevar mi padre a piedra pero si nosotros aplicamos mucha piedra eso no me sirve para nada bueno la piedra te sirve yo te digo la piedra papá no me apago te está escuchando en el medio del video mi padre es un gritón gritón voy a aprovechar a hacer losas yo sé que estoy haciendo me estoy celosa que es más barato ¿qué haces? tengo una idea tengo una idea tengo una idea amigo me pasa que tiene un charmer encima de Mateo siempre me pega en Minecraft odio que me peguen en Minecraft y lo peor de Minecraft uy nada si me parece que Mateo me mataba ya me maté un día Martín quédate aquí mientras me voy te vigilo te vigilo te vigilo me está mirando encima me miras como que me hizo una plataforma cerrada voy a traer los cristales para poder ay que hiciste no hice nada no hagas agujeros no hice una agujero mi voz fuera no no hice una agujero estaba ahí no mentira mentira pero le podemos pegar el gas porque donde no le vamos a pegar voy a hacer puentes cerrados para poder evitar a los gas ¿me podés carpear alguna vez alivás? no ya te vi ¿eh? ah ya lo puse ya lo puse ya lo puse quiero ver un distalgas así que disparo mi algo no es necesario está pasta está vivo está bien bueno acá vamos a dejar el video chicos le dan muchos likes y continuamos la serie y adiós chau 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 chau